El programa para la conservación de los murciélagos de Bolivia presenta Las aventuras de Horacio, el murciélago Era un día caluroso y el pequeño Horacio y su familia dormían tranquilamente en su cueva De pronto, un calor intenso y humo los despierta ¡Fuego! ¡Fuego! grita el papá de Horacio ¡Rápido! ¡Huelen y salgan de la cueva! Desesperadamente, todos los murciélagos salen y Horacio asustado vuela sin rumbo Luego de varias horas volando, Horacio se dio cuenta que estaba solo Cansado, fue a colgarse de una rama y se quedó dormido Al caer la noche, se despertó pensando que todo fue un sueño Pero al mirar alrededor, solo vio una cara desconocida ¿Quién eres tú? preguntó Horacio Soy Ramón, le respondió el ratón ¿Por qué no tienes alas? preguntó Horacio sorprendido Ramón le explicó que en su familia no tenían alas, pues no eran murciélagos ni parientes de ellos Horacio, sintiéndose solo de nuevo, le preguntó a Ramón si había visto a su familia Él le respondió que había visto a algunos murciélagos en la laguna y le indicó el lugar Camino a la laguna, Horacio vio a animales grandes con cuernos y a un murciélago moviéndose entre ellos Feliz se acercó y le dijo Hola amigo, soy Horacio y busco a mi familia El otro murciélago le respondió Yo soy Víctor, el murciélago que se alimenta de sangre ¿Sangre? ¿Y lastimas a los animales? No, solo les hago un pequeño tajito y lamo la sangre que sale Ellos ni siquiera lo sienten, soy como un mosquito grande ¿Tú eres un murciélago de la laguna? preguntó Horacio No, ellos están allí pescando Los dos se despidieron cariñosamente y Horacio siguió su viaje en busca de su familia Al llegar a la laguna, Horacio vio a varios murciélagos pescando peces Pero, qué pena, no era su familia Sin embargo, al verlos comer le dio mucha hambre y pensó Eso parece fácil, solo meto las patas al agua y saco un pez como ellos Al tratar de hacerlo, splash, directo al agua y casi se ahoga en el intento Gracias a Pedro, el murciélago pescador, Horacio se logró salvar, no sin recibir antes una buena reta No sabes que tus patas son muy cortas para poder pescar Seguramente tú comes otras cosas, pero no peces ¿Por qué no buscas comida en el bosque? Horacio agradecido, pero hambriento se despidió Volando hacia el bosque con la esperanza de encontrar alimento y a su familia En el bosque, vio a un grupo de murciélagos comiendo alrededor de un árbol y pensó Al fin mi familia Pero al acercarse, se llevó una gran decepción, pues no eran ellos Al ver a Horacio tan triste, se acercaron dos murciélagos Florencia, la toma néctar, y Arturo, el come frutas Ellos le preguntaron, ¿qué te pasa? Horacio respondió, tengo hambre, estoy perdido y no encuentro a mi familia Sus nuevos amigos lo consolaron Le dijeron que no se preocupe y le invitaron a comer con ellos Horacio trató de alimentarse, pero no pudo Su lengua era muy corta para sacar el néctar de las flores Y su boca muy débil para masticar frutas No te preocupes, le dijeron sus amigos En el tronco hueco que ves allá, viven otros murciélagos Que tal vez coman lo mismo que tú Y puede que conozcan a tu familia Despidiéndose, se dirigió al lugar que le señalaron Horacio seguía cansado y con mucha hambre Sentía que no podía volar más y pensaba Nunca voy a poder regresar a mi casa De repente escuchó unos gritos ¡Huelen! ¡Huelen! ¡Que nos atrapa! Fue entonces cuando vio un grupo de murciélagos Que se dirigían hacia él Y sin pensarlo dos veces, voló con ellos Pues vio una figura blanca con alas que lo seguía Batió sus alas lo más rápido que pudo Siguiendo el resto de los murciélagos Que se dirigían a un tronco hueco ¿Qué fue eso? Preguntó asustado Horacio Un búho, le respondieron Y por poco nos atrapa En ese momento, Horacio se puso a llorar Estoy solo y hambriento Intenté comer peces, frutas y néctar Pero no pude Les dijo a los otros murciélagos Ese instante escuchó una voz Casi tan dulce como la de su madre Que le decía No llores Al igual que nosotros, tú comes insectos Le dijo Doña Inés Vamos a comer juntos Esa noche Horacio comió y comió Dándose un gran festín de mosquitos Y Heno se durmió al amanecer Soñando con su familia Cuando despertó la noche siguiente Doña Inés le dijo que podía llevarlo a un lugar Donde recientemente había llegado un grupo de murciélagos Y que tal vez eran de su familia Horacio entusiasmado dijo Sí, Doña Inés Vamos, vamos, de una vez Volaron juntos Y llegaron cerca a un lugar Que tenía una extraña luz Horacio sorprendido Quiso saber qué tipo de cueva era esa A la cual Doña Inés le dijo Esa cueva es una casa Donde viven humanos Y algunos murciélagos en el entretecho Es ahí donde iremos Horacio se asustó Porque recordó que fueron humanos Los que quemaron su hogar Doña Inés le dijo No todos los humanos son malos Y podemos vivir juntos Y ayudarlos mutuamente ¿Y cómo? Le preguntó Horacio Muy fácil Le respondió Doña Inés Comemos los mosquitos Que a ellos les molestan Florencia poliniza flores Para que éstas den frutos Arturo Esparce semillas Para que el bosque siga creciendo Y así cada murciélago Ayuda a la naturaleza Y al hombre Al entrar a la casa Escucharon una voz Que decía Horacio ¿Estás bien? En ese momento El corazón de Horacio Latía rápidamente Pues su mamá Y toda su familia Estaban frente a él Muy feliz Horacio Se despidió agradecido De Doña Inés Luego se dirigió A su familia Y les dijo Ya estoy a salvo Y de nuevo juntos Tengo tanto que contarles ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!